¿Cortamos acá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuento la anécdota y cortamos Dale, contá la anécdota y cortamos ¿La contá conmigo gordo? Dale, dale, cortala conmigo Contala vos y yo te voy acompañando Vamos a tenerse o nos quedamos acá? Acabamos la opina, acabamos la opina Vale, vale, vale ¿Ves? Ponemos una música china Vamos a poner la completita Tiene de todo la anécdota Esta está en 1920 Tiene casi muertos, tiene de todo No, no, no Tiene casi suicidio Casi suicidio tiene Esa la escuché yo Yo vine a buscar unos Hannons de dulce de leche Ahí vengo ¿Todo arranca? ¿Qué fue cuando perdimos contra Windigo? Gordo, ese mismo día Y contra Windingo Windingo oficial Gordo necesito que hables cuando te pregunto algo Fue el día que perdimos contra Windingo Contra Windigo Windingo es otro pan Uy, verdad va a ser que ya te están acostumbrados Fue el mismo día Fue entonces 13 de marzo de 2019 Hace un año, un poquito más Un poquito más Un año y un mes Todo comenzó en la habitación De Stracu Stracu, fuimos a la de Stracu Y estaba un toque... No estábamos bajoneados porque fuimos como mix Claramente, ¿no? Fuimos como mix Estábamos manija Queríamos... Porque estaban todos bebiendo en el hotel Ah claro, el hotel estaba todo el mundo Abajo había un lobby El lobby típico del hotel gigante Y estaban todos escabeando las botellas Ahí no teníamos mucha guita nosotros Ahora somos millonarios, obviamente Capuche No, pero bueno Estaban que se yo Los de Rusia Cabiendo vodka Full en las botellas que valían No sé, 300 dólares Los de SK Los de MIBR Estaban todos los de Imperial Estaban los de Imperial Showtime Y todos esos Y... Nada Nosotros fuimos al corto de Stracu A... A boludear Ni a nada, eh Fuimos tipo... Querusa, man De Querusa Y la nada pintó, che, salimos No, 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 no No, no, no Bueno, sí, sí, ya sé cómo fue No, no, no Primero fue el alcohol No, el alcohol fue después No, no, boludo La cosa fue así Ok, compraron el... La cosa fue así Nos rompamos una botellina y dijimos Sí, sí Compramos una botellina Pero... Pero no en el lobby del hotel Fuimos a comprar el supermercado No, no, no El lobby del hotel Después nos quedamos manija Y fuimos al supermercado ¿Por qué? No, te estás confundiendo ahí ya Ahí ya está confundiendo Compraron las dos botellas Una chota y una... Ah, la del lobby la compraron La del Absol la compraron en el lobby Obvio Por eso salió 9 lucas Se hicieron todo mal Se hicieron todo mal 600 yuanes No, 19 mil pesos eran en esa época Bueno, 9 lucas una botella Compramos De Absolut De Absolut Malísimo La ponemos a tomar en el cuarto Para joder Porque ya estaba pintando la manija un poquito Y la nada El gordo baja Tipo no... No aparece El gordo no aparece Se va no sé a dónde Y... Y sube, sube todo loco Totalmente loco Salimos de jugar Les conseguí... Les conseguí balada Decía el gordo ¿Por qué balada? Ahora le voy a decir Porque viene con la de la balada El gordo parece que estaba con los de abajo Con los de Imperial Un par de... Había hablado con Showtime Estaba hablando con Showtime Y Showtime le dijo Manito, balada Pa, le pasa datos Tu que con el gordo subes re loco mal eh Pa, no... La botella ya no quedaba nada Y fuimos a comprar otra Al chino Al chino Al chino Al chino Peguidor... Peguidor que un bolse Era... Veneno No sé... Yo lo probé era... Veneno Asqueros No lo tomamos No lo tomamos Te lo dimos... Te lo dimos a unos polacos Algo de eso Yo en China perdí 200 dólares encima Y bueno empezamos a contar plata Para ver cuánto teníamos Teníamos 250 dólares 300 dólares Ta... Rodri... El chino dijo Salgamos El chino manija El chino re manija Salgamos Dínamo dijo Yo voy eh Dínamo es tipo No habla mucho Dínamo si habla mucho Se ríe Y Lana dijo Voy voy Mirá que yo voy eh Dice... Listo Cuatro números perfectos para salir Ta... La gente ya empezó a ir Tipo los que iban Los de mi BR Y se quedaba y Stracka se quedaba Y Stracka se quedaba Dijo que no Y Guillén... No, tampoco Guillén ya estaba durmiendo creo Si, si... Estaba viejo man Y... Y bueno pintó El gordo le dan la direct ¿Me la dan? ¿Sabés cómo me la dan? Detalle Le saco una foto Al celular El gordo en vez de decirle Pasarle el whatsapp o algo Que le mande... El gordo con su celu le saco foto Al google maps del celu de Showtime Y pedimos el taxi Todo esto que... No, pará, pará Tuvimos que parar tres taxis Porque la foto se veía tan mal Que no... El chino no entendía No, no, no... Bueno, pero... Dejame... Hola, hola, hola Aparece el taxi Primero, los chinos no hablan inglés Con suerte encontrás a uno que hablan inglés Los chinos no cazan una seña Piensen que... Les hacíamos así a lo de McDonald's Que estaba bien el pedido Y no entienden Tenés que hacer así para que entiendan Así... Así el horto lo tienen No... Y bueno... Y... Al tercer taxi Lo mostramos Le decimos algo Y decíamos Dance, dance Party, party, party Y tipo nos movíamos bailando Entendía nada Y loco miraba y decía Ok, ok, entendió Buscó en su celular y... Dijo sí, sí Y puso algo Y nos dice acá 30 kilómetros vimos Y dijimos tan lejos 11, 11, 11, 11 12, 12, 12 me acuerdo Bueno... 12 kilómetros y decimos Uh, medio lejos ¿Es este? Ya fue Sí, es este Estaba lejos Eran dos Estaba lejos Bueno, vamos Viaje largo Empezamos No hay charla con el chino Porque no se puede El chino era un Formula 1 De la nada Empezamos a ver edificios Ultra chetos Y de la nada Llegamos Después de media hora Vemos una banda de luces Tipo un lugar Como un boulevard Las veas de China Sí, sí Miami chino Tipo... Fuerte Eh... Y en muchas luces Pa, bueno Nosotros teníamos miedo Para ver cómo había que ir vestidos Pero estábamos bien vestidos Cuánto había que pagar la entrada Está bien, no pagabas la entrada Entrabas así Mostrabas documentos Lo que tenías Nosotros mostramos pasaporte Y entramos Pa No, en lugar No tengo... Ah, no tengo historias No tengo fotos Nada para mostrarles yo Porque cambié los celos Estábamos pobres Estábamos pobres No, pero yo saqué banda de videos Mostré una banda de cosas Pero tipo... No los tengo Yo no tenía celos Lo había robado ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás vos cómo se llamaba? ¿Night Club? No... A ver si puedo encontrar Sí, boludo ¿Night Club? ¿Night Club? ¿Chon? ¿King? ¿Chon? ¿Chon? Ah amigo, no era... Space Plus Space ¿Era este? A ver... ¿Era un boliche? Que... Entrabas y tenías tipo... Las mesas ahí ya Tipo entrabas y eran caminos Y lleno de mesas Llenos Las mesas eran las mesas más extrañas que vi Había... Los chinos sentados con fruta arriba de la mesa ¿Tomando saque? Fruta, sushi, comida... Eh... Fraperas con botellas de 3 litros de whisky Una... Una vela Una vela con... Nueve vasos para todos los lados Llena de champagne No, no, una locura Una locura Ahí pongo... Ahí pongo... completa La chupa Joti Una locura Eh... Eh... ¿Algo que quieras contar gordo? No, no, está todo bien hasta ahí Bueno... Música electrónica Electrónica pesada Dura Tipo... Les diría que... Minimal Y también un toque side trans trans Todo eso No, no, locura Troita Y... Estoy intentando encontrar el... Porquería Estoy intentando encontrar el... Meta pasta El club, el club ¿Posta que sigue? ¿Meta pastizal? ¿Estás pegado? ¿Pastizal? Uff... Pastita Bueno, dale pa Seguí, dale pa Bueno... ¿Y qué dijimos? Bueno... Entramos... O compramos algo... O nos vamos a cagar de emboler Estaban los de MIBR ahí con los de... Los de Imperial Pero ya veíamos que no nos iban a dar mucha bola Porque los de Imperial... Nos estaban careteando... Nos caretearon... Los de Imperial estaban ahí con los de MIBR Entonces ahí ya era otra cosa O sea... Estaban ahí todos sentaditos los de Imperial... Y los de MIBR ya tenían... Siete Grey Goose ponele... Que le dieron... Nosotros dijimos... Vamos a comprar algo por nosotros... Y pasémosla por nosotros... Fue... Compramos un Absolute... Y ya de comienzo la mina... No nos daba el efectivo para juntarnos con los muchachos... O sea... No daba... Estaba muy loco... Estaba con cera muy loco ahí... Y Zeus... Zeus... Como quieran decirle... Y bueno... Compramos Budka Y... Algo extraño... Algo peculiar que hacen los chinos... Es... Te dan... Dos cosos de jugo... Y le ponen el Budka adentro... Y le ponen el Budka adentro... Y le ponen el Budka adentro... Y te dan en la botella... Te lo dan como preparado ya... Y te lo dan bastante... Bastante bien... Bastante... Rico... Duro... Y te dan el Budka... Entonces vos le ponés más... Está... Empezamos a tomar vasito... Tuqui... Con el chino... Eh... Díramo y el gordo... Y empezamos a ver la situación un poco... Y yo le digo al gordo... Mirá, mirá, mirá... Había un loco que... Les ayudaba con la mesa... El mozo... Ponele que para mí era el mozo... A los de mi BR... ¿Está? Y le dan a... Siete botellas... Y... Y así sacan la hita... Pum, 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 pum... Y le dan toda la hita... Yo dije... Ah, bueno... Están pagando por las botellas... Es un mozo... Está... Veo que... Empezamos a bailar... Veamos la situación... Como todo... Los chinos llenos de... No sé... Había de todo ahí... Para mí... Había una mafia... Pero lo bueno... Yo estaba todo tatuado... Entonces... Yo era un Yakuza... Fuerte... Porque los chinos... Es... Es tipo... Mafia... Es como Japón... Y tiene... Tiene significado el tatuaje... Posta a posta... Los que tienen tatuajes... Son como así... Como criminales... Tenía... Yo tenía... Todo esto... Menos la mano... O sea... Tenía todo lo que tengo ahora... Menos la mano... Y este de acá... Tenía dos calaveras... Bueno... Estaba picado... Estaba picado... Estaba todo de negro... Estaba todo de negro... Si... Mataban... Ah... Fui con un... Suelter negro... El gordo... El gordo... El gordo... El gordo... El gordo... Nos quedaba... Un poco más de un cuarto... Del absolute... Y veo que el loco... Eso empieza a espotear... Para que el... Que les dio las botellas... Para... Todo esto... El nazi ese era... Negro de rastra... Para... 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 Pero ahora cuando venía... Bueno... Viene... Potea... Potea... Mira una... Mira dos... Le dice algo... A todo esto... El gordo... Les había dicho algo... Los de Imperial... Tipo si podíamos... Dejarla... Nada... El chabón dijo... Preguntale a Colcera... Tipo si... Ahí confirmamos... Que le estaba mamando el culo... Ta... Viene el chabón ese... Hey whatsapp... Yo hablaba inglés... El chino hablaba inglés... El gordo no tenía una mierda... Bueno... Me habló a mi... Empezaba a hablar... Y me dijo... Tipo... No les voy a hablar inglés... Pero me dijo... Eh... Ustedes... Son del torneo... De los chicos... Tipo... Si... Le digo... Jugamos acá... Somos de Furious... Le muestro un par de cosas... Y me dice... Hey... ¿Cómo va? ¿Qué están tomando? Y yo dije... Cuando me dijo... ¿Qué estás tomando? Yo que vengo de la noche fuerte... Ya... Yo ya entendí... Ya dije... Uy... Acá la pegamos... Le digo... Y agarra la botella así... Vengan conmigo... Come with me... Me dice... La... Pará... La agarra así... Y la pone así... Pa... En el piso... Y la deja... Dejala ahí... Nos decía... Dejala ahí... A todo esto... El chabón era un negro... Negro post... Negro... Chino... Con rastas rosas... Nada tremendo... Estaba muy ido... Estaba ido mal... Era Travis Scott... Era un... Sí... Era muy rara la cara... Está bien... Y nos lleva a... Un rancho que tenía él... Adelante del escenario... O sea... Había un escenarito chiquitito... Y... Había un piso movible... Re raro... No importa... Pero adelante de ese piso movible... Había unas mesas... Las típicas mesas chiquitas... Redondas... Las que ya no te podés sentar ahí... Y nos mete ahí... Nos presenta al hermano de él... Que era un... Un pibito flequillito... Típico chino... Después hay treta con ese... Pa... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Nosotros así... Seis absolutes... Llenos... Doce cosas de esos jugos que les digo... Vasos... Pa... Tomen... Drink... Nos dice... Tomen lo que quieran... Si... Cualquier cosa me dicen... Listo... Y ahí... Todo se torna... Ya hay mucha cosa para contar... Entonces... Tipo... Empezamos... Para mí primero es... Las chichis... Cuento las chichis... No... Eso es casi al final... ¿Eso es al picagán? Si... Ah... Bueno... La chica... La chica... La chica... ¿No? No... Bueno... Eso lo contamos si querés... Bueno... En la mesa había una... Que estaba re dura... Venía así... Se quedaba así... Te miraba... Pa... Y la miraba... Ligor... Y yo digo... ¿Qué le pinta a esta? Ligor dice... Ya estábamos picados... Ya estábamos picados... Empezaron a pasar cosas... Desde... Desde el... Ya... Ya tipo... No hay mucho interesante... Pero bueno... Tú comienzas cuando estamos picados... La vemos... Le decimos... Vamos... Es una dura... Horrible... Fea... Mal... Era la... Hacía una película de terror... China... Y aparece... Se mira... Bueno... Igual el gordo le va... Y la pala... La toca de atrás... Y ya... El gordo... Le digo... Kiss... Kiss him... No... La va así... Sí... Gordo... ¿Qué no? No... ¿No querés gordo? Que cuente eso... Kiss him... Kiss him... Kiss him... Y le da un pico... Y ya está... El gordo... Ya está... De un pico con una china... Clave... De un pico con una china... Con tanto parte también... Bueno... Después hay otra... Pero es una más... Una flaquita... Una rubia... Una rubia china... Una rubia china... Imagínense... Que me habla a mí... Me dice... Hanson... Algo así... Tipo... Que sos lindo... Fachero... Tipo... Es como que te venga... En la mesita de... Label... Una tía... Tafacha... Chao... Pero a mí cuando me dijo... Fachero una china... Dije... Que hago... No es... Y cuando... Cuando el gordo me dice... Si... El gordo... Quiero decir... No voy a contar... Pero el gordo... Un pico... Es... Tipo... Ah... Pico... No es que después la sacó... El gordo... Después se quedó con la... Con la suya... Y hizo... Tiró alguno... No... No me hagas mentiroso... Porque cuento... Hijo de puta... Arrancó por la derecha... El genio de fútbol... A todo esto... Pará... Esto si lo voy a contar... Yo los veía... Y la china esa... Le tenía la mano en el culo al gordo... Le metía la mano... Le metía la mano en el culo... Le metía la mano en el culo... Y el gordo... El gordo... El gordo decía... El gordo... Se conoce una persona... El gordo... Y yo me cagaba... Y cuando el gordo dijo eso... Yo le hablo a la china... Hablaba un poco de inglés... Y tenía el celular la mirada... Entonces yo le hablaba al celular... Escuchen... Le comunicaba por el celular... Le hablaba al celular de ella... Y tenía un traductor... Que el inglés... Le llevaba al chino... Pa... Una cosa de loco... Entonces yo le hablaba... Quedó mal... Quedó como que la china... Le metía la mano en el culo... Si... Si... No... Nada que ver... Si... Te estaba manoseando... Te acordás que te manoseaba el culo... Y vos la sacabas... Pero no me metía la mano boludo... No bueno... Por afuera... Por afuera... Por eso lo veía... No no no... Por afuera... Por afuera del jean... Claro boludo... Y yo le digo así... Y le digo... Terrible... Nunca le di un pico... Un beso a una china... Y la mina era tan estúpida... Que hacía... Y se ríen... Te acordás gordo... Si... Si... Después me dijo que si... Le di un pico... Está... Listo... Se picó... Ahí se había picado en el grupo... En un momento... Por un tema re duro... Yo me... Estaba así bailando... Pa... Era un piso... El piso posta que se movía... El que estaba delante... Era flotante... Era flotante... Los que saltaban y se movían... No era una locura... La daba... Así abro los ojos... Estoy rodeado de chinas... Le estaban haciendo un círculo a las chinas... Bailándole a Luga... Estaban haciendo una macumba... Las chinas bailaban así... Las chinas bailaban así... Estábamos así... Y las minas hacían... EW... Bailaban así... Así... EW... Tenía... 12 chinas... 12 chinas bailándome de esa forma... 12... Literal amigo... Literal... Y me parece que te estaban tirando un mensaje... Lo mirá al gordo... Le dije... Lo mirá al gordo... Ayudame... Le dije... Metí bracito... Pa... salí... 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 Acabó... Sí... Bueno... Todo esto... Cuando estábamos tomando el gordo... Tenía un... Un buzo amarillo era? No... Blanco... Blanco... Se lo había comprado en China... Yo fui con el mío negro... Me compré en China también... Pero era un suéter... Ay... La nada... El hermano de este chico... Que le llamé de rasta... Como que... El gordo estaba re picado igual... Se entiende... Yo no lo haría... Ese pibe le tira... El vaso entero al gordo en el buzo... Sin querer... Obvio... No lo hizo así... Choca... Se lo tira... Y yo era nada... Yo estaba entre... Entre la mano de él... Estaba yo... El pibe este... Y el gordo... Y la nada... Escuchó... Pum... La hace así... La hace así el gordo... Pum... En el vaso... Se lo tira la mierda... Lo agarra de acá... Y lo tira... Lo empuja... El tipo re caliente... El gordo estaba re caliente... Y yo le decía... Gordo... No cagué en la noche... Por una boludez... Le digo... Me manchó el gusto... Así como lo dijo ahora... Y yo lo puteaba... Lo puteaba... Lo puteaba... La cucha de su madre... El chino le decía... Y el chino no me entendía nada... Y me decía... La cun... Te voy a matar... Le decía... Y el gordo... Te voy a matar... Chinga hijo de... Todo eso que estaba diciendo... Y bueno... Viene el loco este... Que nos dio... Todo a la boca... Y no dice... Perdón... Mi hermano es un pelotudo... Todo en inglés... Me dice... Claro, claro... Es un nene... Está con los amigos... Es el cumple... El cumpleaños del hermano... Entonces... Todo mala vida... Y dijimos... Bueno... Ya fue... Vamos a seguirla... Ya no le dábamos vulga... Yo le hablaba... A veces en cuanto al hermano... Pero le agarraba... Tres vodkas... Tipo... Me chupaba un huevo... Bueno... Y ahora... Estábamos cagando... La música... Me entró una polilla... Tamaño camioneta... Ah... Pará... Pará... Todo esto... Luka... El de Singularity... Bueno... Eh... Nosotros... Antes de irnos a bailar... Tipo... Esto todo... Atrás en el lobby... Estábamos sentados... Y... Y... Había los... Estaban los locos de Singularity... Quien se... En ese momento era... El dueño... El dueño... No, no era el dueño... No es el dueño... Sí... Es el dueño, boludo... ¿Es el dueño? Te lo juro por Dios, boludo... Ya sabía que el dueño... Sea o lo que sea... Te vamos a decir el dueño... Era... Así que le gustaba la joda... Pero tenía una pinta... Y dijeron... Bueno... Nosotros vamos a comer... A un... Y después iban... Vamos a un... Qué sé yo... Un Korean barbecue... Un cozo de carne, ¿no? De carne era... Sí, el barbecue... Claro... Eh... Y después vamos... Listo... Y al... Me lo encuentro el loco... Y le... Le digo... What's up... Le digo... Y el loco estaba... No, estaba ido... Ido mal... Me dice... What's up... El loco tiraba unos pasos... Que se agarraba al pecho... ¿Viste lo que hacen los irlandeses, eh? Con un... Y cayó con el negro todo de rojo, Luca... Eh... Y había un negro todo de rojo... Champion... Todo champion... Valenciaga, ¿no? No, champion... No, champion... Y el loco tiraba unos pasos... Agarraba al pecho... Y tiraba tipo... Lo que hacen los irlandeses... No me acuerdo de eso... Los irlandeses... O algo así... Ese paso... Andá de controlada... Escocese... Escocese... No... Y... En un momento... Vemos que... Rodrigo no está... Cuando las mesas ya estaban un poco más vacías esas... Rodrigo no está... Hacemos así... Miramos que... Nos empezamos a tallar... Buscamos un alto... Rodrigo gigante... Había una linita... Vieron... Tipo... Una madera así... Con shots de distintos... Colores... Gusto... No sé qué era... El... Dínamo... Con dos chinos... Tomando shots... En una mesa de unos chinos... Nada que ver... Cómo se comunicó... No sé cómo llegó... Pero estaba cambiando... No sé cómo llegó eso... Estaba cambiando shots... Le vi... Pum... Pum... C3 se clavó... Cuando le digo... Me dicen... Rodrigo Gil... Sí... Me dieron unos... Hablo así... Sí... Me dieron unos chalos chinos... Y se ríe... Hablo así... Y estaba esa... Bueno... Fue... Y... Después de ahí... Ya está... Ya fue todo más... Fue quilombo... Y nada más... Tipo... Ya no hay mucho para contar... La salida... La salida es una locura... No... La salida es una locura... Cómo hacíamos para... Cómo hacíamos para comunicarnos... Para volver... No lo pensamos eso... Bueno... Yo leí las gracias... A las rastas... Le pedí el celular... Lo que sea... Pegamos onda... Para volver al otro día... Pegaron onda... Para volver mañana... Para llamar las tragas de Aille... Para que nos quedamos... Y a Nabucovás... Estaba Nabucovás... Que es el... Era... Es verdad... Tipo... La mano derecha de Gonzo... El manager... El manager... Pone sí... Entonces... Cuando la vuelta... Pa... Teníamos una tarjetita... Una tarjetita que era del hotel... A Testel... Y tenía la dirección... Entonces vamos al taxi... Pa... Hasta parar uno... Un kilómetro... Conseguimos parar uno... Lo paramos... Le mostramos la tarjeta... Y nos dice... Yeah, yeah, yeah... Bueno... Nos paramos... Nos pusimos así... Esto es importante... Por eso lo cuento... Adelante el gordo... O en la compañía antes... Yo en la izquierda de todo... El chino en el medio... Rory en la derecha... Mismo viaje... Nos tiramos para atrás... Estábamos re empedos... El chino... El chino... El chino... El chino... Los cuatro re empedos... Estábamos... Tipo... Mal... Re picados... No sé... Querían... Frayábamos... No sé... Vamos... No sé... El quilombo... Estábamos re empedos... El chino se queda así... Medio dormido... Yo me quedo así... Con la mano acá... A la ventana... El gordo adelante... No sé... Haciendo nada... La nada... Íbamos por una autopista... 140... Pónganle... Ponele... El chino... Y se escucha... Al restic... Al chino... Diciendo... Primero... Porque el chino me confundo... Al restic... Se escucha... Pará Rodri... ¿Qué haces? Toro... Pero el chino gritando... Sí... Sí... Ya lo dije... El chino haciendo... Aguera... Aguera... Puteando cualquier... En el chino... El restic diciendo... Pará Rodri... Y Dinamo... Yo hago así... Hago así... Estaba allá... Dinamo... Amor mío... Abriendo... Yo me levanté... Porque al restic le dice... Pará... Dinamo... ¿Estás loco? Y se reía el restic... Y Dinamo abriendo la puerta del taxi... Se quería tirar... Se quería tirar... No sé qué quería hacer... Estaba... Quería vomitar... Estaba re en pedo... No sé qué quería hacer... Pero quería abrir la puerta... Quería abrir la puerta para vomitar... A 140 en la autopista... Y el chino retilteado... El chino retilteado... Resty... Cagando su revista... Yo le digo a Resty... Agarrá a los pilotudos... Se va a suicidar el pilotudo este... Lo agarra... Y dice... Cerrá la puerta... Boludo... La sierra... Mientras el chino... Con toda estaba barriendo... Mientras manejaba... Estaba así... Volante acá... Así... Mirándolo ahí... Y ya después... El chino nos quería bajar el chabón... Y ya le metió caña... Cuando frenamos en la autopista... El chino se pone a vomitar... Y el chino seguía... Agarrá, agarrá... Agarrá... I don't understand... Le decía... Please go to the hotel... He's okay... Blablabla... Bueno... He's okay... He's okay... He's okay... Le decía... Está vomitando... Andaba chino de mierda... Dale... Vámonos... Se sube Rodri... Rodri... Le decíamos... Rodri... No te suicides ahora... Llegamos al hotel... El hotel tenía para subir... Tipo... Nos dejaban acá abajo... Y tenían... Dos cosas así para subir... Dos... Cosos de auto... Y tipo... Y subías así... Lo voy a hacer por Paint... La subida de un hotel... No, no... Pero lo vamos a hacer para que lo entienda la gente... Acá estaba la calle donde nos dejaban los taxis... Había... Dos cosas así de autos para entrar... Acá había toda una escalera gigante... En el medio, claro... Bueno... Una escalera bien... Ah, pero un artista, Lucas... Una escalera así... Pónganle... Gigante... O sea, esto era gigante... Imagínense que había... Que subía una banda... Y... Acá estaba... Como... La puerta del hotel... Imagínense que entramos por acá... La puerta del hotel... Nos dejan acá... Fuimos a comprar bajón con el gordo... Unas pavas o algo así... De tomate... Y ahí los supermercados están abiertos 24 horas... Y unos cosos de... Y unos cosos de aros de cebolla... No sé qué eran... ¡Guajo! Bueno... No, no... Éste, pónganle que eran las rampas para subir... Era unos cosos chinos... Entra el gordo... Entra el chino... Entro yo... Subimos a la habitación donde estábamos todos... Arranchábamos... Que era la mía era del gordo... Y con el chino... Tuvimos 10 minutos ahí... Pónganle... Y dijimos... Che, ¿Dónde está Dinamo? En el cuarto... No sé, amigo... Bueno, ahí vengo, le digo... Bajo... Luego en el encuentro... A Dinamo acá... Sentado... En una... En un cemento... Vomitando... Eh... Me dejaron re tirado... Me dice... Amigo... Amigo... Nosotros nos bajamos y subimos... O sea... Él nos esperó acá... Cuando fuimos a comprar bajón acá... Pónganle... Y nunca subió... Nunca se dignó... Ay, Dios... Y cuando bajé de vuelta... Desde el cuarto... Le digo... Te ayudo... Para subir... Me dice... Sí, por favor... Lo agarro... Y le digo... No me vomites encima... Bueno... Lo subí... Subimos... Chao... Todo bien... Pero se quedó como... Literal 20 minutos... Se habrá quedado ahí... Ay, Dios... Boludo... Bueno... Y a todo esto... Cuando... Cuando... Estoy por subir... Me lo encuentro a la Singularity... Y le digo... Tipo... Le hablo en inglés... Y le digo... Mirá como... Nos dejó así el boliche... Muy bueno... Le digo... Tipo... Y lo ve a Dinamo... Y se le caga de risa... Y Dinamo... Dinamo... Cuando lo dejé ahí... Casi que se cae... Le digo... Lo tengo que llevar al cuarto... La verdad... Mañana va... Le digo... Porque... Había sido un viernes... Y mañana... El día siguiente la sábado... Y... Me dice... Sí, sí... Seguro... Va... Bueno... Lo subo al cuarto a Dinamo... Yo me voy al mío con el chino... El gordo... El chino durmió con nosotros... Tipo... Estaba re en pedo el chino... Y decía... No... Déjenme dormir con ustedes... Por favor... A ver si Dinamo se levanta y me vomita... Está... Dormió con nosotros... Juntamos las camas... Que congé antes... ¿De qué? A Rodri... Cuando lo dejamos en la habitación con Straca... Lo dejamos sentado en el inodoro... Porque supuestamente iba a vomitar... Sí, sí... ¿Te acordás de esa parte o no? Más o menos... Me acuerdo que lo dejamos sentado en el inodoro... Lo dejamos sentado en el inodoro... Y al otro día cuando... Al otro día cuando nos levantamos... Para ir a comer todo... Viene Straca y nos dice... Amigo... Me levanté como a las... Once del mediano... Y me lo encontré a Rodri durmiendo en el inodoro... Se quedó dormido en el inodoro... Y luego se quedó dormido ahí... ¿Y no había vomitado a la derecha del inodoro? Sí, sí... Vomitó afuera... Ni abrió el inodoro... Él se quedó sentado parece... Y como que vomitó... Imagínense para afuera... Y se quedó ahí... En el inodoro... No, no... Descontrola, amigo... Y tipo... Después se fue a la cama... Tipo cuando lo encontró así... Después se fue a la cama... Y Rodri durmiendo todo el día... Todo el día, amigo... Todo el día, grupo... Llaman de la mierda... Oye, y al día siguiente... Esa es la anécdota en sí... De la salida... No hay nada más... Pero fue una locura, amigo... Fue una locura, chon... Imagínense todo eso... En China con Chino... Que no te podés comunicar... A ver, imagínense... Esa es la costa... ¡Suscríbete al canal!